Música Aunque todavía no hay cifras exactas del movimiento de la séptima versión de la fiesta del libro y la cultura, el balance que se tiene es altamente positivo. Los 115 expositores que llegaron con sus stands para ser parte de este gran evento de ciudad se van satisfechos. La recepción de la gente ha sido positiva en cuanto al producto, en cuanto a los precios, a los descuentos. Entonces eso nos ha ayudado a llegar a la meta que nos habíamos propuesto. En cuanto a la tendencia a género literario, los asistentes este año se inclinaron por las novelas, los ensayos y los libros de gastronomía. La afluencia de público se estima alrededor de unas 300 mil personas durante los días de feria. Así, los asistentes cierran felices esta fiesta del libro y la cultura. Veme la cara, estoy de verdad feliz, estoy feliz porque es un balance supremamente positivo, más allá de las cifras. Este año nosotros tratamos de reducir el número de eventos y el número de actividades, porque queríamos que fueran muy cualificadas, que todo lo que hiciéramos fuera de altísima calidad. Se espera que para el próximo año esta fiesta sea mucho más grande, para que los paisas y extranjeros disfruten de los libros, sus letras y sus autores.